Presuntos excombatientes de las FARC cerraron de nuevo la vía que de Lurabá conduce a Medellín. 12 profesores denunciaron que tuvieron que salir del municipio de Cáceres por enfrentamientos armados. Más de 500 integrantes de la Fuerza Pública llegaron a Ituango, localidad que en los últimos días ha sufrido de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En el barrio San Joaquín de Medellín fue encontrado otro cuerpo dejado en un costal. Este es el séptimo caso similar registrado en tan solo una semana. Un hombre fue capturado en el barrio El Pinar del municipio de Bello por presuntamente secuestrar un niño de 12 años e intentar abusar sexualmente de él. Con un abrazo y un estrechón de manos, familias implicadas en la pelea del INEM José Félix de Restrepo se perdonaron. Antes del 28 de febrero se conocerá el futuro de Sabía Salud. La Gobernación de Antioquia busca cómo salvar esta entidad prestadora de salud. La Alcaldía de Medellín presentó en el marco del Día Mundial del Internet Seguro una estrategia que busca el buen uso de esta herramienta. Con un saguero central procedente de España cerró el libro de contrataciones El Poderoso. Verdes y azules por la primera corona del año en Colombia, la Superliga. El paisa Fernando Gaviria, primer líder en la oro y paz. Y al final del noticiero que es desconectado con nuestra sección de entretenimiento, pues desea conocer Egipto, puede hacerlo en Medellín sin necesidad de viajar hasta el país africano.